Durante estas dos semanas el barrio del rincón de Tenteni Guadambalsequillo se llenará de música, juegos, humor, baile y otras actividades de arraigada tradición. Hoy viernes 6 de julio a las 9 y media de la noche tendrá lugar el pregón, este año a cargo del expresentador del programa Tenderete, Antonio Betancor, quien dará comienzo a un completo programa de fiestas. Ultimando los últimos detalles con la comisión de fiesta de la INDA 2012 y bueno, contentos, les veo contentos, les veo trabajando, mira la hora que es, ellos están aquí trabajando para ultimar cosas de último detalle. El pregón esta noche pues me comentan que lo va a hacer el expresentador del programa de Tenderete, don Antonio Betancor. Mañana es un día importante, aquí se celebra lo que es la bajada de la rama, es un acto que gusta, que es un referente a seguir y está prevista para las 7 de la tarde acompañada con la banda Guayedra. Invitarles a todas aquellas personas que quieran participar de forma activa en las fiestas de la INDA 2012. Además de la tradicional verbena y fiesta infantil, este fin de semana cabe destacar la bajada de la rama, que tendrá lugar este sábado 7 de julio a las 7 de la tarde y que estará acompañada por la banda Guayedra. Asimismo el domingo 8 de julio tendrá lugar a la 1 de la tarde una cata comentada de comida típica canaria, con queso, aceitunas, papas arrugadas y otras delicias de nuestra exquisita gastronomía. Esta cata gastronómica contará con la presencia de varios cocineros y reposteros de renombre en la isla.